El gobierno de Nicaragua ha iniciado el proceso de vacunación con las dosis de Sputnik V donadas por Rusia. Estamos aplicando con personal debidamente entregar estos pacientes que fueron vacunados según lo solicitaron, también firmaron después de haber recibido su terapia, ya sea diálisis o hemodiálisis, terapia renal. Como una prioridad de gobierno se estableció el iniciar por los grupos más vulnerables, en este caso los pacientes con enfermedades renales que están en diálisis o hemodiálisis como estamos aquí el día de hoy en el Enin Fonseca y también continuar con los pacientes que presentan cardiopatía y pacientes que presentan también cuadros relacionados con aspectos oncológicos con cáncer. Exclusivamente el día de hoy estamos iniciando con aplicación de las vacunas a los pacientes con enfermedades renales y se va a continuar hasta completar el total de pacientes que presentan esta enfermedad y que están en tratamiento en 16 hospitales a nivel nacional. Según funcionarios del Ministerio de Salud, el proceso de vacunación inicia con el descongelamiento de la dosis que ocurre 25 minutos antes de ser aplicado al cuerpo del paciente. Posterior a la aplicación de la vacuna, el paciente deberá esperar al menos media hora bajo vigilancia médica. Primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de que nos vacunen porque la verdad que nosotros mantenemos nuestra defensa súper baja y tenemos temor, teníamos temor, pues creo que hoy voy a tener un poco más de libertad y pues me siento bien después que me la pusieron. Ya llevo como 15 minutos y pues no, no he tenido ningún efecto. Usted sabe la situación de nosotros, esta es una oportunidad más que nos están andando. Dios quiere que todo salga bien y que sigamos, confiamos en Dios y que lleguemos hasta que Dios quiera. Yo me siento heredísimo, me pido, me alegro, me agradezco por todito las cosas. Los médicos han hecho lo último por nosotros todito, hay que ser claro. Los cuidan bien, nos hacen la comida a tiempo y todo, los fresquitos, todo pues para qué. Marcos Medina, Noticias 12.